¡Muchas gracias! 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 ¡Nuestra pequeña colibrí aprendió a ir en bici! ¡Olé, olé! La de la siesta en el Museo Plain ¡Qué bonito, eh! ¡Olé, no llego al suelo! ¡Qué me están cangrenando los pies! ¡Mira qué banco más pequeño! Estoy viviendo mi mejor vida Estaba en un blanquito Comiéndome en el lado Habiendo aprendido y ido en bici Y ha salido bien Nunca era orgullosa, eh Unas las tardes para aprender el bici Y Isabel lo ha demostrado En el culo En el efecto secundario La gente me está mirando Y una señora Os dice putla La Ari y la María Viendo la casa de Ana Frank Viendo la casa de Ana Frank Esta noche Tenemos que coger el tren A las 12 y algo Y llegamos como a las 6 de la tarde Hacemos un montón de horas Y 7 transbordos Muchos, muchos transbordos Hacemos 4 horas tiradas en la calle Así que... Y de noche Y de noche Veremos ¿Qué dice? 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 Bueno, la vi es solo una, chicos Y me lo ha metido en la caza ahí A falta de tape Me lo ha metido en la botella Ahora hemos ido corriendo a la estación que un poco más que se nos sale el pulmón. Nos acaban de echar de la estación. Son las doce de la mañana, hasta once de la mañana. Nos tenemos que esperar hasta las cinco y treinta y ocho, literalmente en la calle. Vamos en busca de un hotel, a ver si ahí nos acogen. Tenemos compañía. ¡Ayuda! Me la pongo de rojita. Me llevo en el aeropuerto. Me llevo en el aeropuerto. Y ahora es tres gigantes para la calle. Literalmente no hemos dormido. La primera vez sin duda. Todo el mundo nos decía, ¡Woodsack! Que nos van a matar. Tras ha dado tiempo, va a haber un poco de Nuremberg. Es muy bonito. Y esto es para las cinco. ¡Muy bien! Buenos días. Amanecimos en Praga. Vamos a hacer un pequeño tour por Praga, una casa bastante, y luego, a hacer una lavadora. Una lavadora de negro, la de blanco que era... Después de gastar mi toda la mensaje al propietario. Esta tarde haremos de tu giro. ¡Suscríbete! 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 Estamos tomando bocadillos Y nada, ha sido fácil llegar Y es precioso Estamos todas súper estupefactas Sí, nos hemos bañado Mejor de lo que yo pensaba, la verdad Ha llegado bastante calor Entonces ha costado, pero bien Y ahora estamos mirando Queríamos coger un par de surf Pero creíamos que es mejor ver el otro lago Mid-Hart George Nosotros decidimos ir andando Hasta el otro lago Una hora Una horita, pero bueno No nos quejamos A lo mejor nos desmayamos por el camino Vamos a hacer un paseo alrededor de un río Súper bonito como va a pasar Y la de Madrid En teoría este era el camino plano Sí, y fácil Y vamos con el calzado adecuado Estamos haciendo morir Estamos yendo a coger el hummus Nunca dije vacas La vaca Lola Tú sí quieres la vaca Lola Vamos a hacer un paseo alrededor de un río Hoy estamos en Split, Croacia Hemos llegado después de 10 horas en el bus Y dos casi muertas Yo también, yo estaba muerta yo creo Después andando media hora hasta el apartamento Todas las niñas, todas las cosas abrigadas en el bus Con las motis en yo Sí, la verdad que casi nos morimos, pero hemos sobrevivido Ahora vamos a ver lo típico de Split Acabamos de comprar una excursión para mañana De 130 euros Para, a la cueva de la silla no hace poco Entre ellas a Farc y después a la Blue Cave También haremos el Nortel El Blue Lagoon también Bueno todo, mañana nos levantamos a las 6 de la mañana Porque como no madrugamos el día al día, pues un día más Ahora estábamos planteando, ¿y el tatuaje para cuándo? Claro, ¿por qué? Porque nos íbamos a tatuar el número, el número de los kilómetros Sí, no lo habíamos informado, pero no Buenos días ¿Qué era hecho? 6.35 de la mañana Día 10 del Interrail Estamos yendo al barco Al barco Esperemos que no nos mareemos Vamos a comprar una piedra mina Por lo menos, porque yo de verdad tengo miedo Por marearme Espero que sea como pensamos ¡Suscríbete! Life like nobody was watching I got my city right behind me If I fall, they got me Learn from that failure Again humility And then we keep marching And we go back This is the moment Tonight is the night We'll fight till it's over So we put our hands up Like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold Esto antes era una cueva Que estaba todo día Y que la media se derrubó We'll fight till it's over So we put our hands up Como el cielo puede nos mantener Como el cielo puede nos mantener Como sin agua Como sin agua Como sin agua Como en la Plulagon hemos hecho snorkel Que un buen calor Nosotras visitando Dari Pidiéndose un granizado Unisstrumental Unisstrvey Unisstr absolutamente Unisstrvey 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 Hemos llegado ya a la playa, estamos aquí en un trozo de roca, pero está aquí al lado de la agüita. La escalerita allí para subirse. Bueno, la María ha ido echando y ha parecido una idea hacer un kilo entero de ñoquis para dos personas. No, pues no nos hemos acabado. Estamos yendo de fiesta. Vanilla Club. Vamos a comprobar cómo es la fiesta croata. Nos hemos llegado unos auriculares. Por si acaso ponernos todas música de reggaetón. Como ahora se puede conectar. Son las expectativas de la noche. Yo pasarme la noche. Reggaetón, música en inglés. Un poquito de tecno, sin pasarse. No, un poquito. Estamos escuchando música con auriculares colectados. Muga. 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 ¡Qué depresión! ¡Mira, mira qué pinta! ¡La María del Cachol! ¡Me quiero poner a llorar! ¡Carbonara 1! ¡Carbonara 2! ¡Carbonara 4! ¡Buenos días! Último día del Interrail Tenemos el vuelo a las 4 ¡Ari se le está rompiendo la maleta! ¡Con la maleta al revés! ¡Qué triste, tío! Es que es muy triste, quería grabar este vídeo No, 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 no voy a llorar O sea, es que no asimino aquí todas estas experiencias que me he acabado aquí Me voy a saber una hostia realidad ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Jeip, jeip! ¡Y suburbs! ¡Suscríbete al canal!